Es un gusto tener con nosotros a Julia Cuellar, quien además de ser maestra y escritora catedrática, como se dice así más elegantemente, pues ahora está en una nueva aventura de solidaridad, digamos. Así es. Con mujeres. Así es. ¿Cómo estás, Julia? Muy bien, Arnoldo, muchas gracias por invitarme. Qué gusto tenerte aquí. Igual, gracias por estar. Platícame qué es esto de Bitácora 52. Bueno. Ahora sí me sorprendió saber que estabas en esto, que no es por ignorante yo, eh. No, no te pones. Este proyecto empezó con una amiga que se llama Mónica Mendiola. Ella es ilustradora. Empezamos hace año y medio. Básicamente era un proyecto personal. ¿No? Cómo las mujeres de pronto tenemos emociones, pero nos enseñan a guardarlas, ¿no? No, no. Tú bonita, calladita, todo está bien. ¿Sí tienen más emociones que los hombres? No, tenemos las mismas. Tenemos las mismas. Pero a veces, depende del contexto y la cultura, unas emociones están más permitidas para hombres y otras más permitidas para mujeres. En realidad, todos tenemos todas. Los temas de género. Exacto. Todos tenemos todas y sería válido que todos pudiéramos expresar todas las emociones y no guardar unas por si eres mujer, hombre, etcétera, ¿no? Correcto. La idea de este proyecto, de hecho, se llama Bitácora 52, Empodera tu emoción, porque lo que queremos es que reconozcas las emociones que tienes y a partir de reconocerlas puedas darle una salida, digamos, constructiva, porque podemos reconocer la emoción y a veces es una emoción que no sabemos qué hacer con ella y destruimos, ¿no? Porque nos sentimos heridos. A ver, pero tú eres comunicóloga. Yo soy comunicóloga. Periodista y las clases de eso. ¿Esto no es como de psicología? ¿Cómo combina? Esa es la psicología, pero aquí lo que nosotros, donde entramos Mónica y yo, de hecho no se han dicho algunos terapeutas, está de moda la terapia artística, ¿no? El psicoarte le llamo. Yo siempre le dije a Mónica, yo soy escritora, tú diseñas y como empezó esto es personal. Yo estaba en una situación de vida, digamos, complicada. Mónica tenía muchas cosas, pero mi escritura de pronto empezó a ser como extraña y había cosas que quería nombrar, pero mi misma conciencia era de no, porque tienes que cumplir ciertos roles. Y de pronto fue como, ¿por qué? Si yo quiero escribirlo, lo voy a escribir. Entonces yo empecé a escribir. Ahí es donde Mónica me dice, oye, de pronto yo siento lo mismo, pero yo no me atrevo a decirlo. Y le digo, ajá, le digo, pero tú dibuja. Entonces, ¿qué pasa si tú estás sintiendo lo mismo con mis textos y qué pasaría si tú dibujaras? Le digo, seguramente hay muchas más mujeres y hombres también, pero empezamos con mujeres que están sintiendo lo mismo y no se atreven a decirlo por el rol social que les corresponde. O porque no sabemos. O porque no sabemos nombrarlo. Entonces dijimos, hagamos un proyecto con lo que sabemos, que es expresarnos yo escribiendo y tú dibujando. Básicamente lo que queremos es abrir los canales, ¿no? Por supuesto sabemos que ya después de que reconoces cosas, viene un trabajo profundo de reflexión y de introspección, que eso se hace pues con un psicólogo, psicoterapeuta y podemos nosotros recomendar, pero siempre somos nada más como el principio, ¿no? El decir, puedes dibujar, puedes reconocer tu emoción, empodera esa emoción, es decir, construye con eso. Bueno, nosotros ofrecemos esta alternativa, disfrutar textos, dibujar, pero ya el reto mayor es de cada persona. ¿Has encontrado gente que se identifique con esto? Sí, de hecho empezamos el proyecto en Facebook, nada más lo postramos, pues se llama Bitácora 52, una postal cada semana y queríamos que pues cada semana durante un año y un texto las personas pues nos fueran identificando. Que es un proyecto de comunicación. Exacto, de pronto de Facebook nos dijeron, es que no, o sea, lo queremos imprimir, queremos dibujar, entonces nos aventamos a, bueno, vamos a imprimir, a ver quién se anima. Y aquí está el, sí, aquí está el texto, aquí está el producto, Bitácora 52, un libro para colorear y de hecho ya estuvimos en la FENAL aquí en León, nos fue muy bien, la gente compró las postales, compró los libros, se sentaban a platicar con nosotros. ¿Es un libro para colorear? Es un libro para colorear, para adultos, de hecho eso fue curioso, los que llegaban al stand, llegan los niños y las niñas, mamá, es que está padrísima la ilustración, entonces la mamá leía el texto y era así como, ay, pero el texto es para mí, entonces empezaron a comprar y nos fue bien, algunas personas se acercaron, platicamos, el proyecto empieza así y ahora hemos tenido también círculos de lectura, también nos invitaron a dar talleres en algunas universidades o en plazas públicas y se dan talleres, hay varias versiones, a veces acercamos a los niños primero a través del dibujo y luego ya que los tenemos ahí, llegan los papás y platicamos, ¿no?, sobre las emociones, etcétera. No esperabas que te ibas a encontrar con esto, tú que siempre estabas buscando de qué escribir. Sí, bueno, de pronto hay como mucho de qué escribir y entonces pues estamos con esto, Bitácora 52, los invitamos a todos porque vamos a estar en la FIL de Guadalajara el 27 de noviembre a las 2 de la tarde en el pabellón Guanajuato, entonces ahí podrán conocer el proyecto y también platicar con nosotros porque presentaremos también el proyecto. Bueno, muy bien, felicidades por esta presencia en la FIL. Quienes no pueden ir a la FIL, tú estás en León, también aquí pueden contactar. Sí, aquí nos pueden encontrar por nuestras redes en Bitácora 52, estamos en Facebook como Bitácora 52. De manera personal me pueden encontrar en el Twitter como JuliaCuellar82 y también a MónicaMendiola la pueden encontrar en Twitter como MónicaMendiola. Nuevos proyectos para esto, un libro por ejemplo. El reto, y eso es por lo que estamos financiándonos, es el libro con las 52 postales. Este libro para colorear no las trae todas, trae algunas y lo que queremos es completar, el presupuesto para poder publicar el libro con las 52 postales y con ya algunos, bueno, los textos que corresponden y un poco más ya del proyecto que hemos hecho afuera, ¿no? Los círculos de lectura, etcétera. Más como una revisión. ¿Y tú de escritura? Yo de escritura. ¿Cómo estás, Julia? O sea, después de que te encuentras en una situación complicada, encuentras esta vía para no solo tú ayudarte a ti misma, sino ayudar a otras personas. Todo esto no te da un panorama interesante como para escribir algo. Sí, sigo escribiendo, ya sabes, me encanta escribir. Entonces, seguimos escribiendo cuentos, algunos textos que de pronto también pongo en Facebook. Muy de vez en cuando en Zona Franca. Muy de vez en cuando escribo en Zona Franca. Muy leída cuando escribe. Ya los tengo olvidados, ya voy a escribir, lo prometo. Pero sí, sigo escribiendo. Por ahí tengo yo un libro que son, de hecho, se llama Historias Contadas en Twitter. Se llama Amor en Primera Persona y ese libro son historias que conté a través de Twitter y simplemente recopilamos lo que ya se publicó en Twitter. Lo hicimos en formato de libro, respetando la lógica de Twitter de 140 caracteres. ¿Se puede trasladar así? Sí, pues respetamos. Sí, ahí también estuvo padre el experimento porque Twitter se lee de abajo hacia arriba, digamos, en un timeline. Entonces, aquí tuvimos que voltear el timeline porque la lectura que tenemos es de arriba hacia abajo. Entonces, hicimos esto para adaptarlo al libro y este libro lo pueden conseguir en Liveero, lo pueden conseguir en Casa de Libro, lo pueden conseguir en Amazon. Está ahí publicado de manera digital y también de manera, pues, impresa, ¿no? También está Amor en Presente, lo pueden comprar también. Muy bien, bueno. Pero habrá nuevos. Habrá nuevos libros, así es. Muchísimas gracias, Juli. Felicidades. Entonces, en la fil, ¿el primero o el segundo fin de semana? El primer fin de semana. Empieza la fila el 26. Exacto. Entonces, este fin de semana, el 27, a las 2 de la tarde en el pabellón Guanajuato. Ahí nos pueden encontrar. Y somos Bitácora 52. Ojalá les pudiera mostrar algunas. Claro. Pustalitas rápido. Por supuesto. Aquí hay algunas. Mira, si me ayudas a... Estas son algunas de las ilustraciones que tenemos. Todas tienen el texto acompañado debajo. Insisto, la idea es empoderar las emociones, reconocerlas y a partir de ellas tener una parte creativa. Entonces... Que alguien puede hacerlo de esto o de otras maneras, pero... Exacto. Es que detone. Exacto. Lo que queremos es que reconozcas lo que estás sintiendo, hombres y mujeres. De hecho, en la... ¿Te escribes mucho en tu Facebook? Sí. De hecho, en la final había hombres que se acercaban y compraban las postales y decían, este le va a encantar a mi mujer. Entonces, iban y compraban. La verdad, nos fue bien. Qué bueno. Estuvo bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Bueno, cuando sacas un texto es como una botella en el mar. Nunca sabes dónde va a acabar. Sí, nunca sabes qué va a pasar y eso está padre. Muchísimas gracias. Julia Coyar, escritora, maestra. Y bueno, pues con estos nuevos proyectos ahora ya multimedia, te diría yo también. Así es. Por el tema electrónico y todo. Bueno, vamos a continuar. En un momento más vamos a platicar. Gracias.